martín tetás nada será igual un viaje a la economía del futuro introducción capítulo 1 la gran disrupción capítulo 2 del homo sapiens sapiens al homo deus que es la inteligencia artificial 3 lucy la creación de valor en la nueva economía 4 la disrupción de las marcas y las nuevas jerarquías sociales 5 de quién son los datos 6 impreso en 3d 7 cómo serán las relaciones laborales y el empleo en la gran disrupción 8 el fin del estado tal y como lo conocemos 9 desigualdad exponencial 10 la disrupción de la seguridad social 11 la uberización de todo 12 los límites ecológicos de la disrupción 13 el trabajo y la educación en la gran disrupción 4 14 economía economía colaborativa 15 la muerte de la muerte agradecimientos a juan carlos de lorenzo y miguel escapil mis papás del corazón introducción la noticia cayó como una bomba en el grupo de whatsapp de los papás de la escuela de agustín mi hijo más grande que resolución administrativa mediante pasará a segundo grado marcos papá de teo alma del grupo y encargado de los asados nos comunicó que se mudaban definitivamente a la casa de fin de semana en las afueras de buenos aires la decisión venía siendo cocinada a fuego lento pero la pandemia aceleró la cocción la familia se dio cuenta de que podía funcionar perfectamente un poco más lejos del centro urbano donde la calidad de vida es mejor y más barata el cob y es la peor tragedia colectiva de la humanidad en mucho tiempo pero en la práctica operó como un experimento natural que le permitió a familias y sobre todo a las empresas evaluar los pros y contras de la aglomeración las ventajas y desventajas de trabajar comprar y estudiar a distancia marcos galperín el ceo de la empresa más importante de sudamérica dijo en una entrevista que en 2020 se habían acelerado de manera dramática las tendencias en el mundo digital y que estaba ocurriendo en pocos meses lo que tenían planificado para los próximos cinco años el creador de mercado libre tiene claro que no habrá un retorno al mismo punto en el que estaban previo a la enfermedad en primer lugar porque se trata de uno de los sectores que crecieron de manera espectacular para el tercer trimestre de 2020 habían duplicado la cantidad de clientes y la facturación en dólares crecía 85 por ciento pero en segundo lugar porque en una primera etapa mandaron 10.000 empleados a hacer home office pero ahora piensan que el retorno a la oficina será con más flexibilidad permitiendo que mucha gente alterne entre la presencialidad y el teletrabajo la gente de salesforce la multinacional más importante del mundo en crm customer relationship management con 130 oficinas en 28 países dobló la apuesta y aprovechó la crisis para evolucionar no sólo en la modalidad de trabajo sino también en toda su cultura organizacional la empresa con sede en san francisco declaró la muerte de la jornada tradicional de 9 17 y trabaja ahora en el concepto flex para después de la pandemia con la mayoría de sus 49 mil empleados yendo a la oficina entre 1 y 3 días por semana y sólo para las tareas menos productivas en modalidad remota como las reuniones entre equipos las presentaciones o las conversaciones con las empresas para discutir las oportunidades que la plataforma de gestión de datos de clientes puede ofrecer en sus negocios la reforma cambia también de manera física el concepto de la oficina porque los escritorios se desplazan a los hogares y se priorizan livings para reuniones y espacios para presentaciones se cambia el mundo del trabajo y se flexibiliza la educación sobre todo en los niveles superiores impactará no sólo en el mercado inmobiliario sino también en la gestión de las ciudades empezando por el transporte el manejo de los residuos y la conectividad digital pero llegando también a los impuestos donde habrá que decidir si el criterio es la residencia fiscal o la física que es la que obliga a proveer los bienes públicos el experimento también nos ayudará a calibrar el impacto que la actividad económica tiene en el medio ambiente de acuerdo con una investigación de corin lequeré y colegas publicada en la prestigiosa revista nature las emisiones globales de co2 cayeron un 17 por ciento en el pico de la pandemia e incluso en algunos países la reducción en la contaminación llegó al 26 por ciento y a pesar de que esa contracción de la actividad no se sostuvo todo el año se estima que en promedio se emitirá un 7 por ciento menos un 7 por ciento menos de gases de efecto invernadero así todo para la organización meteorológica mundial el frenazo no alcanzó para reducir la concentración de esos gases en la atmósfera en las mediciones que los científicos realizaron en mauna loa hawaii en septiembre de 2020 se detectaron 400 a 411 coma 29 partes por millón de co2 ligeramente por encima de los 408 coma 54 que se habían medido 12 meses antes el coronavirus hundió a la economía mundial en la peor recesión desde la década del 30 del siglo pasado pero además de arrasar con negocios empleos y fortunas también cambió de manera radical las expectativas sobre la transformación de la economía la mejor manera de verlo es notando que mientras que las acciones de las empresas tradicionales que se reúnen en el famoso índice dow jones tardaron nueve meses en parir una recuperación que las devolviera al mismo nivel que tenían en febrero el nasdaq que agrupa las principales tecnológicas ganó 30 por ciento en el ínterim con acciones como tesla que llegaron a subir 600 en el año haciendo que el espectacular 80 por ciento de aumento que mostró amazon o el 62 por ciento de netflix luzcan mediocres la propia respuesta de los gobiernos en la pandemia también es indicativa de lo que puede ocurrir cuando la inteligencia artificial domina los procesos de creación de valor reemplazando tareas y arrasando con empleos rutinarios y repetitivos en la argentina se llegó a prohibir los despidos pero el decreto presidencial no pudo evitar que se perdieran el 40 por ciento de los empleos en el sector informal de la economía lo que la ajuste en la porción registrada se materializará en una caída del 5 por ciento en los salarios reales los gobiernos controlan cada vez una porción más chica de la economía y en la medida que la tecnología avance más rápido que las leyes el poder de los estados será cada vez menor el dólar la principal moneda del mundo perdió un 11 por ciento de su valor entre mayo y diciembre de 2020 mientras que el bitcoin ajeno a las regulaciones de los bancos centrales pasó de valer 5.350 dólares a mediados de marzo a 61.512 meses después siempre salvo en creaciones jurídicas de visionarios como james madison thomas jefferson o el propio jaume bautista alberdi las leyes corren por detrás de los acontecimientos pero la magnitud y la velocidad de la gran disrupción que ya comienza a provocar la singularidad tecnológica de la inteligencia artificial y el proceso de uberización de la economía amenaza con descolocar por completo las capacidades de regulación de los estados por el lado de la demanda las fuertes cuarentenas sirvieron para replantear los patrones de consumo pero también contribuyeron a desidealizar el romanticismo del home office y de los chicos tomando clases por internet dejándonos una gran elección que ya había sido sugerida por los pobres resultados de los programas de asistencia social a los desempleados de europa el empleo como sostenía el sociólogo francés andrés gors no se reduce sólo la actividad mercantil asociada a la provisión de recursos para la subsistencia sino que tiene un rol como organizador social y cuando ese mecanismo se debilita por una pandemia o por el avance tecnológico crucen crujen los cimientos de la sociedad se rompen lazos y se construyen nuevas relaciones que ponen en discusión los equilibrios de la comunidad por el lado de la oferta se aceleró la transformación a punto tal que según bloomberg las 500 personas más ricas del planeta agregaron 1,8 billones de dólares a sus fortunas personales por la suba de las acciones de las empresas de las que son dueños que lejos de perder plata con la pandemia aumentaron su tasa de ganancia así uno de los rasgos distintivos de la economía de la singularidad que esperábamos para los próximos 25 años mostró su hilacha en 2020 y la desigualdad en los ingresos y sobre todo en la riqueza se se multiplicó la economía ya no será la misma pero no por las cicatrices que deja el coronavirus ni por los cambios que obligó sino porque nos mostró pinceladas del futuro grandes trazos de las consecuencias de una transformación tecnológica espectacular que mostró algo de su luz por las rendijas de la enfermedad la sociedad aprendió el concepto de la exponencialidad un proceso que se acelera a tal velocidad que el momento de actuar es cuando parece demasiado temprano y cuando se dispara resulta imparable la singularidad es esa exponencialidad aplicada a la tecnología y los cambios que producirá tienen una magnitud que apenas alcanzamos a imaginar no se trata ya de proyectar nuevos juguetes como cuando la ciencia ficción pensaba el año 2000 cuatro décadas atrás sobre estimando nuestra capacidad para manejar autos voladores pero pero perdiendo de vista el boom en las telecomunicaciones e internet estamos hablando de un cambio radical en las reglas de juego de la sociedad en la cultura y en sus estructuras institucionales en un nuevo paradigma del empleo y la educación pero sobre todo en el impacto que eso tendrá en instituciones como la familia o la propiedad en el rol en el rol del estado y en nuestra capacidad para salirnos del sistema y navegar bajo el radar continuamos luego con nada será igual de martín tetás el capítulo 1 la gran disrupción no 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 Gracias.